¿Qué es el Proyecto de Medicina Tropicana? El Proyecto de Medicina Tropicana es el Proyecto de Medicina Tropicana, al final del cual podremos dar a los decisores de salud pública las evidencias que le permitan tomar la decisión de incorporar esta novedosa tecnología al Programa Nacional de Control de AEDE. El Proyecto de Medicina Tropicana 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 El Proyecto de Medicina Tricana Gracias.